Espera un poco, Benito, que te digo que me he herniao, ¿eh? Venga, no seas exagerado, que luego la recompensa va a merecer la pena, hombre, que vas a vivir como Dios ahí con el bar en frente del portal. ¿Y esa reunión tan urgente que tiene se pilla muy lejos? Bueno, al lado de la Plaza de los Frutos. Tengo que entrevistarme con el director de un semanario. ¿No será en España siete días? ¿Y tú cómo lo sabes? Pero si aún no ha salido. Bueno, es que trabaja allí de secretaria Llanos, que es una chica de Albacete que está ahora hospedada en el hostal. En realidad iba para maestra. Yo creo que por eso me interesa todo. ¡Anda! ¿Y cómo es que acabaste de secretaria? Cosas de la vida. Tuve que arrimar el hombro en casa y no me quedo otra. ¡Marcelino, ¿cómo? ¿Se puede saber que haces caer como una estatua de saltos con la hora que es? ¡Hombre, tira para arriba! De verdad que tenemos la casa como una leonera y a los niños a salvajados. El director Ernesto Ortega también está del barrio, ¿no? ¿Cómo que si es del barrio? ¿Cómo que se compró un piso en el mismo edificio de tus padres? ¿Sí? A uno y les conozco a los dos, ¿eh? A él y a su mujer. La redacción está que arde, Matilde, muchas cosas por afinar todavía. Otra noche, mejor. Pero Javier viene hoy y lo de cenar fuera de casa es casi una tradición. Aquí están las escrituras. Eso es. Muy bien. También hay una carta cerrada en mi nombre. Su madre no me dijo nada de ella. Si viniera Laura sería distinto. Lleva más tiempo fuera de casa que él. Y hace días que ni siquiera llama. ¡Mamá! ¡Ay, baby! Pero si no te esperaba tan pronto. Bueno, es que estaba deseando venir y cambié el billete de avión. ¡Ay, qué bien! Pero si estás guapísimo. Tu padre se llamaba Ricardo Osuna. Y era periodista. Como tú. ¿Es aquí donde dan razón del traspaso del Kix? Ah, sí, por supuesto. Vamos, yo le puedo contar lo que usted quiera. ¿Podría enseñármelo ahora? ¿Qué le parece la última página? Señor Ortega, creo que no me he explicado bien. Quiero que la publicidad vaya en medio del reportaje que genere más interés. Espero que no haya ningún inconveniente. Pero bueno. ¡Guandalita! ¡Susana, don Julián! ¡Alegría! ¡Encantado, encantado! ¡Se está tratando de salta, mamá! ¡Guapa, de verdad! ¡Tona! ¡Qué alegría tan grande! De verdad, si necesitábamos esta tarde. Espera, ¿yo cómo estás? Muy contentos de verles por aquí para poder agradecer todos los detalles que tuvieron con nosotros en México. Pero si no hicimos nada. ¡Uy, qué no! Menudo regalito nos ha hecho mi cuñada. Quiere que lo metamos en cintura y va a acabar conmigo y con Teresa. ¿Dónde demonios está? Lisa, ¿por qué te enfadas? Llamo Sara, idiota. ¡Mira, yo aquí soy tu jefe y te lo digo, te lo advierto! No te voy a pasar ni una, ¿estamos? ¿Y María, Manolita, qué saben de ella? ¿Y quién? Está en Miami viviendo. Resulta que en México conocí a un productor que, bueno, la cometió para dar el salto a los Estados Unidos. Pero muy bien en el trabajo y en el amor. Desde que he llegado hasta casa todo ha ido de mal en peor. Me has tenido encerrada. Y apartada de todo el mundo, ¿y para qué? Para que te concentres en tu trabajo, en tu carrera. ¡Mentira! Y he sido una idiota por confiar en ti. Pero ¿sabes qué te digo algo? ¿Ven que se acabó? Porque ya me he dado cuenta de la clase de personajes. Las fotos son estupendas. Se ve que tiene un buen ojo. Muchas gracias. Pues mira, aquí está el autor. Ella es Susana, una amiga que acaba de regresar de México. Perdón, ¿se puede saber qué hace con mi hijo en brazos? Lo siento, disculpe, no. Es que una mujer tenía las corretas ahí. Vaya. Ayer le vi con mi hijo en brazos y hoy en el despacho de mi abogado. Qué casualidad. No, no pueden ser tantas coincidencias, ¿no? Pues le aseguro que yo no le estoy siguiendo. Bueno, si lo hiciera tampoco tendría ningún inconveniente.